¿Dónde está alias Fito? Esto es lo que se sabe a seis meses de su fuga. Adolfo Macías alias Fito se escapó de la cárcel en enero de 2024 y hay dos teorías sobre dónde podría estar el líder de los choneros. Primero, Fito habría cruzado la selva del Darién, según fuentes de inteligencia policial. Esto coincide con sospechas de que podría estar en México, ya que los choneros tienen una alianza con el de Sinaloa. También hay otra teoría y es que Fito no está en un lugar fijo y que se movería por las costas de Ecuador, según las autoridades. Hay que recordar que no es la primera vez que Adolfo Macías se escapa de la cárcel. En 2013 se fugó de la roca y fue encontrado en una casa en Manaví. También se cree que Fito se esconde en alguna región montañosa o selvática de difícil acceso. Esta estrategia es conocida como el triángulo dorado y es utilizada por otros. Por ejemplo, el Chapo Guzmán se escondía en un triángulo dorado entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, en el noreste de México. Aunque Fito es buscado por 194 países y hay una recompensa de 100 mil dólares por información sobre su paradero, nadie ha hablado de su ubicación. ¿Y tú dónde crees que esté Fito? Te leemos.